Bueno, pues ya estoy a bordo del vehículo, muy buenas sensaciones y cuando lo recogí me lo habían dejado totalmente empotrado, así que sacarlo fue un poco complicadillo, pero bueno, la verdad es que tiene una dirección súper asistida, al ser automático conducirlo es una gozada, la verdad es que, amigos, no hay nada como un coche automático, pero nada, si es eléctrico todavía la conducción es muy superior. Así que vamos a dar una vueltecita, vamos a ver qué tal la experiencia, aquí estoy con el coche y vamos a dar una vuelta a ver qué tal nos funciona. Bueno, pues me he querido meter en la M40, pero la M40 está a tope y la verdad es que la impresión ha sido buenísima. El coche no solo se conduce bien, se conduce fácil, sino que tiene la asistencia de mantenerte en el carril y también sensores por si otros vehículos se acercan. Ya voy a devolver al vehículo a su punto de retorno, a donde tengo aparcado mi Dacia y la verdad es que ha sido un viaje súper, súper divertido. Me lo he pasado muy bien, he disfrutado un montón y volvemos al punto de partida. Y ahora corresponde hablar del Kia Niro y hablar de Weevil. Bueno, primero porque Weevil es la empresa que ha puesto a disposición de madrileños y residentes en Madrid de este increíble vehículo. Y de verdad que mi entusiasmo no puede ser mayor porque en mi poca experiencia disfrutar de un vehículo con tanta tecnología, tan fácil de conducir, tan potente, tan suave, hace que sea una verdadera delicia conducir este modelo de Kia. Y es un vehículo grande, grande pero no enorme. Estamos hablando de 1,54 de alto, de 1,80 de ancho y de 4,35 metros de largo. Es cómodo, con estas dimensiones no hay duda. Ahora se mueve como un delfín en el mar de asfalto que es nuestra ciudad. La verdad es que en mi primera experiencia cuando me monté, me he montado ya en otros vehículos eléctricos, pero claro, este es un híbrido enchufable, no es un vehículo eléctrico puro, pero al ser un híbrido en buena medida lo es. Una buena capacidad de autonomía y una de las cosas que me llamó la atención fue que el freno de mano no era un botón como en el Volkswagen con el que me preparé para el examen de conducir y para aprender a conducir. O una palanca como en mi Dacia, mi fiable, mi querido Dacia, que ahora está pasando la revisión, por cierto, en el servicio oficial. El freno de mano en el Kia Niro es un pedal. Hasta que no te das cuenta, bueno, los de Weevil, que son gente que aman el detalle, pues te avisan de todo, te ponen ahí unos letreritos explicativos diciendo, tienes que hacer esto primero, tienes que hacer esto para arrancar y tal. Súper, o sea, para conductores VO2. Pero yo no lo leí. O sea, yo arranqué y aquello pitaba, me paré y digo, pero qué pasa aquí, qué pasa aquí, al freno de mano. ¿Y dónde está el freno de mano? Pegatina. Ah, vale, que es un pedal. Le das y ya se quita y ya conducí. Cuando saqué el vehículo, el vehículo estaba, el que había aparcado no había dejado un espacio prudencial o bien había aparcado un espacio mínimo y detrás tenía un contenedor de papel y delante un vehículo que estaba pegadísimo. Y encima estaba aparcado en cuesta. Yo digo, yo de aquí no salgo. Bueno, pues fue sencillísimo salir. Lo primero que me di cuenta mientras estaba maniobrando es la dirección del vehículo. Una dirección suave, pero muy asistida, muy suave. Pude salir fácilmente. Por supuesto, la ayuda de los sensores frontales y delanteros y salir adelante. Pero yo no tenía ganas solo de callejear. Yo tenía ganas de meterme en autovía y de palpar y de sentir la capacidad del vehículo, pues ya no solo para moverte en el interior de la M30 de Madrid, como hay muchos vehículos eléctricos, sino para moverme a distancias más largas. Salir de Madrid, que el vehículo te lo permite, el servicio de Weevil te lo permite y recorrer las arterias de la ciudad. La M30, que tiene tramos interesantes, no se puede correr mucho. La M40 o tramos de salida de Madrid. Te permiten alquiler por día y el alquiler de día son 50 euros el día y los 100 primeros kilómetros están incluidos. Luego te cobran, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, 0,25 el kilómetro. Bueno, razonable, lo que es un precio razonable. Hay otros vehículos de alquiler que son más baratos, pero tienes que ir a la agencia y tal. Esto es lo que te da las posibilidades de tu app desbloquearlo y usarlo, sin tener que pasar por el trámite de ir a un aeropuerto o a una estación de tren y esperar detrás de un mostrador, que es uno de los valores añadidos que tiene Weevil. Me metí a una de las arterias, la verdad es que sin mirar ni siquiera el navegador. O sea, yo solo quería usarlo y disfrutarlo de conducir. Y una de las cosas que me di cuenta, primero que me metí en la M40 en un momento de mucho tráfico, es de los sensores que tiene si percibe amenazas. Hubo un momento en el que un tipo me hizo una pirula muy fea, es decir, hizo una maniobra agresiva que implicaba cruzarse de carril sin señalizárselo y el vehículo me alertó y se puso ahí como alerta en plan cuidadito que haya ahí una especie de alerta de colisión. Y lo otro que noté, que me gustó mucho, fue la asistencia a la hora de mantenerte en un carril. Eso me encantó, me pareció genial, genial. Al ser un vehículo eléctrico y al ser un vehículo grande, no es como el Renault Zoe o el Citroën de Emov, que son vehículos pequeñitos, 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 son de 4 personas, yo no lo llamaría de 5 personas, me imagino con unos pesos bajísimos, unas carrocerías de plástico, que son de plástico. Aquí no, aquí estamos ante un SUV grandote, ya lo he dicho, 4 metros 35 centímetros de largo, unas ruedacas espectaculares y un 5 plazas muy holgado con un maletero muy generoso. Entonces, lo que sí he notado por contra es que no tiene esa aceleración que tienen los eléctricos puros, que pueden salir disparados como una bala. Este tiene fuerza, pero esta fuerza es más progresiva, la tiene, y tiene un motor de combustión, pero es una fuerza más progresiva y, no sé, porque me esperaba un poco el brío de los eléctricos puros, con esto no estoy queriendo decir que no sea un vehículo rápido y que responda. Cambio automático. Por lo menos los modelos que tiene Weevil es transmisión, la caja de cambios es automática. Yo, afortunadamente, aprendí a conducir con transmisión manual. Y eso es aprender a conducir, de verdad, desde mi humilde punto de vista y desde mi cortísima experiencia como conductor. Pero después de acostumbrarte a usar el cambio manual, pasas a usar el cambio automático y te das cuenta de la increíble comodidad que es conducir un coche automático. No tienes miedo de que se te cale. Y, además, yo me pregunto, ¿se puede calar un coche de este tipo? O sea, no hay pedal de embrague. Es automático. En las cuestas, en los semáforos, cuando tienes que parar y encender, es una chulada. Luego, el coche tiene tecnología por todos lados. Tiene un volante de cuero precioso, enorme, cómodo las costuras por dentro. Eso quizás no me desagrada, queda bonito. Pero no sé si es tan cómodo. Y mandos. Mandos en el volante para todo. Para la radio, para responder en manos libres. Crucero, control de crucero. Una de las cosas que mi modestísimo Dacia echo de menos. Se puede contratar en Dacia. Para un viaje largo, este control de crucero es fantástico. Además, veía en una review de un tipo que tiene el Kia Niro, puedes controlar no solo la velocidad en el control de crucero, sino la distancia con el vehículo que va adelante. Eso es una... Eso es una comodidad. Esto es cuando te das cuenta de que la tecnología no solo ha llegado a los teléfonos móviles, amigos. Hay mucha más tecnología y los coches pues tienen tienen ahí pues mucho que utilizar. Es más, es más, os diré que estoy planificando un viaje, un viaje largo, un viaje de unos 900 kilómetros y me estoy planteando seriamente usar Weevil para hacer este viaje. Claro, no es tan barato como un coche de alquiler porque son 50 euros al día, que es un precio bastante razonable, 100 kilómetros digamos incluidos y a partir de 100 kilómetros 0,25. Estamos hablando de que un viaje de 3 días a 800 kilómetros son 325 euros. Es un dinerito. Voy a hablar con los amigos de Weevil a ver si pudieran tener algún tipo de atención con este modesto blogger, podcaster, youtuber porque tengo muchas ganas de hacer un viaje largo, de hacer ahí un road trip como estos, este género en YouTube y hacer un road trip pero hiper comunicado. Retransmitirlo vía Periscope redes sociales o YouTube Live o Instagram yo creo que lo usaría más bien por Periscope que creo que es bastante más popular y tener ahí ese viaje en el que transmito con mi propia conexión unos 5 horas de ida, 5 horas de vuelta más o menos en los que podéis hacer el seguimiento del servicio de Weevil y de la calidad de este Kia Niro. Yo no podré leer los mensajes si a lo mejor miro fugazmente alguno podría responder pero durante ese viaje pues acompañaríais a Converso de Vidas en Red comentar sus impresiones y seguir todo ese viaje. También utilizaría la Dashcam para grabar el trayecto y la GoPro pues para grabar también el interior del habitáculo de los pasajeros y el conductor desde otros ángulos. No sé si creéis que este sería un contenido interesante para aquellos que os gustan los coches o para aquellos que os interesa el car sharing o para aquellos que simplemente os interesa el Kia Niro y una buena forma de disfrutar del Kia Niro es usar el servicio de Weeble y acompañarme en este trayecto. De momento es solo un proyecto pero sí me gustaría preguntaros si os apetece este tipo de contenido y si os sumaríais a una aventura semejante. Hacedmelo llegar arroba Converso 72 en Twitter. Un saludo a todos Gracias por conectaros a Vidas en Red y hasta muy pronto.